Según las condiciones atmosféricas, la temperatura y el tamaño de las gotas de agua, las nubes, esos penachos de vapor de agua condensado en el cielo, pueden tener muchas formas, tamaños y colores. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, hay cuatro tipos principales de nubes. Forma de cirro, forma de cúmulo, forma de nimbo y forma de estrato. Claro, de vez en cuando las condiciones nos regalan un espectáculo como el que estás viendo en pantalla, donde parecería que tuviéramos el océano sobre nuestras cabezas. Soy René Baldo. Esta espectacular imagen de nubes que parecen un tormentoso mar se ha hecho viral en Reddit. Fue capturada por Teresa Virgin Lucas, de Minnesota, y compartida en Reddit por el usuario You Heart Being Fan For Life. Dicha publicación que acumuló una barbaridad de votos a favor en el foro, nos muestra una nube gris y espesa elevándose sobre una carretera, y dando a su vez la apariencia de que todo el océano flota a solo metros sobre el suelo. Como te mencionamos hace un momento, hay cuatro tipos principales de nubes. Forma de cirro, forma de cúmulo, forma de nimbo y forma de estrato. Las nubes en forma de cirro son altas y tenues. Las de forma de cúmulo son nubes separadas que se asemejan a bolas de algodón blancas y esponjosas. Las nubes en forma de estrato son manchas con forma de manta, mientras que las de forma de nimbo son una categoría de nubes lluviosas que combinan elementos de otros tres tipos. Los expertos aún han dado con el tipo de nube que pudo haber hecho que el cielo se viera como en la foto, lo que ha provocado algunas dudas sobre su autenticidad. Una de las que no están convencidas con la veracidad de esta mágica postal es Kakha Friedich, profesora de ciencias atmosféricas y oceánicas de la Universidad de Colorado. La imagen me parece falsa. Primero, parece haber una fuente de luz en la parte inferior izquierda y superior derecha. ¿Quizás ahora tenemos dos soles? En segundo lugar, parece que las nubes inferiores se están moviendo desde la izquierda, mientras que la nube superior es más espesa a la derecha, lo que podría sugerir que se mueve desde la derecha. Tampoco estoy segura de por qué una nube debería estar inclinada hacia nosotros. Casi parece una nube de pared. Pero, ¿por qué la pared superior está tan lejos del fondo? Comparte. También hay meteorólogos que plantean, la extraña nube oceánica podría tratarse de una forma rara de nube que solo se agregó al Atlas Internacional de Nubes como una característica complementaria en marzo de 2017. A decir de expertos como Tero Mielonen, científico atmosférico del Instituto Meteorológico de Finlandia, la imagen parece ser real. Y la formación de nubes se llama asperitas. ¿Qué son las asperitas? De acuerdo al Atlas Internacional de Nubes, son estructuras ondulatorias bien definidas en la parte inferior de una nube, que cuentan con ondas localizadas en la base de nube, como si se viera una superficie marina rugosa desde abajo. Podríamos imaginar que si las condiciones de iluminación fueran las correctas y la foto se recortara correctamente, tal vez podría obtener algo como esto. Sin embargo, no podemos imaginar la estructura 3D en nuestras cabezas, por lo que no estamos seguros de poder hacer un juicio adecuado al respecto. Las nubes asperitas a menudo tienen este tipo extraño de iluminación, por lo que sería un buen candidato. Dijeron Ed Grispeard y Paulo Cepi, científicos de nubes del Imperial College London, quienes pensaron que la imagen podría capturar una nube asperitas. Real o fabricada, es una imagen digna de enmarcar y tenerla en el mejor lugar de tu habitación para contemplarla. Soy René Baldo.